Ahora sí que ya se puso de moda que todo el mundo quiere hablar de Paco Stanley, hacer que un reality o que no perdón un documental y que si la bioserie y todas estas cosas. Yo ya participé en un documental, no puedo decir quién lo hizo, quién lo produjo, quién lo está realizando, pero yo ya participé en uno, fue una serie de entrevistas muy bien hechas, con mucho respeto y muy profesional y sí participé con mucho gusto en un documental, no es una bioserie, no es actuación lo que yo hice, fue una entrevista muy bonita, con mucho respeto y cada quien habla lo que vivió, lo que conoció de Paco Stanley. Lo único que a mí me gustaría es que sí respetaran su muerte, alguien que nos hizo tanto reír, que todo México lo quisimos y yo en lo particular que aprendí tanto de él y que estoy totalmente agradecida porque Paco fue el que me dio la oportunidad de entrar en televisión hace más de 33 años. O sea, pueden creer, creo que todos ustedes no habían nacido niños que están de reporteros, no habían nacido cuando Paco me dio la oportunidad de entrar en televisión. Yo aprendí mucho con Paco, yo aprendí cómo entrevistar, cómo hablar en cámara, cómo hacer un programa en vivo y él me dio mucha oportunidad y siempre viviré agradecida totalmente con Paco Stanley, en paz, descanse y que no lo hagan amarillista y que no lo pongan como un delincuente y que no quieran enmugrar su nombre, siendo que a todos nos hizo reír. ¿Pero también ser y no te han buscado? Pues sí, por supuesto, porque si lo van a hacer quedar como un delincuente o como una persona mala, pues qué hijo va a estar contento de ver eso. Y yo a Paul lo respeto y lo quiero y a toda su familia, yo conocí a los hijos de Paco, entonces lo único es que sí se pide, que todo el público pide y yo como conocí a Paco, pues que no lo vayan a enmugrar, que no lo vayan a embarrar en cosas que a nadie le constan, ¿no? Oye, ¿y a Mario también lo conociste? Claro, mucho. ¿Crees que Mario no haya tenido algo que vayan a revisar? No, pues yo que voy a contestar eso, vine del Ministerio Público, yo creo. No, pues uno qué va a saber de eso, yo ya no conocía, ya no veía a Mario en ese entonces, ni a nadie de ellos, ni a Paco. Yo estaba haciendo ya mi carrera, mi vida, cuando desgraciadamente todo sucedió y fue hace tantos años y ahora pues no sé qué herramientas van a usar y pues Mario también fue alguien que estuvo junto a él, yo qué puedo decir, qué puedo hablar. Acuérdate que Jorge Gil lo acusó en el libro. Yo también conocí a Jorge hace muchos años, pero pues yo no puedo acusar a nadie. ¿No recuerdas a una persona de Paco Stanley? ¿Cómo recuerdo a Paco Stanley? Yo recuerdo a Paco con todo mi respeto, cariño, admiración, siempre, admiración, respeto, agradecimiento. Yo a él le debo mucho, le quedé en deuda mucho. Cada vez que yo inicié un nuevo programa, el Balcón de Verónica, el capítulo número uno, si por ahí lo encuentran, yo dije, este programa se lo dedico a Paco Stanley. Porque Paco fue el que me dio la oportunidad de entrar en televisión cuando yo era un estudiante de periodismo hace más de 30 años. Oye, ¿y sabíamos que era un picaflor Paco, un galán? ¿A ti alguna vez te llegó a tirar la onda? ¿Cómo era contigo? Paco le coqueteaba a todas las hermosas, piernudas, sexys. Y si tú ves fotos mías de cuando trabajaba con Paco, ni soy piernuda, ni era sexy. Y yo, no, realmente, muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias. No, fíjate que, no, y ¿sabes qué? No, y yo siempre voy a decir lo que ella me preguntó, ¿qué siento con Paco? Admiración, respeto y un enorme agradecimiento. Y me gusta que Diego Boneta y Belinda personifiquen a Paco y a Paola durante la sesión. No sabía, ¿eh? ¿Sabes qué? Me encantaría que si lo hace, de verdad, que fuera Paul el que hiciera Paco. Porque Paul es idéntico a su papá. Paul Stanley es idéntico. Yo veo a Paul y me mueve las fibras y digo, es que es Paco. Es Paco, realmente se parece tanto a Paco. Realmente a mí me hubiera encantado así, pero claro, depende de quién vaya a producir. ¿Cómo te impactó la noticia cuando te enteraste? Me acabo de enterar ahorita. No, 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 de aquella vez cuando lo... Ah, por supuesto, cuando me enteré que Paco había muerto, lloré por horas y por días. Por horas y por días. Porque fue alguien que para mí significa, no significó, significa mucho. Yo estoy delante de estas cámaras, gracias a Dios, porque conocí a Paco Stanley en 1988. Y él me dio la oportunidad de entrar en televisión. Y fue siempre muy lindo y yo aprendí mucho. Y es mi personaje favorito. ¿Te gustaría participar en esta bioserie? Sí, claro que me gustaría. Y dependiendo, si no es amarillista, si no ofende a la familia y a la memoria de Paco Stanley, por supuesto que sí, es trabajo. A eso nos dedicamos. ¿Cuándo hiciste esa entrevista? ¿Y te pagaron por esa entrevista que te hicieron? No puedo decir mucho de eso, porque hubo una carta de confidencialidad. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué es para esta historia que van a hacer ahora, lo que tú hiciste de entrevista? ¿Sí sabías? Yo no actué, no, no actué, fue una entrevista. ¿Qué es la entrevista? ¿Pero cuándo hicieron esa entrevista? No me acuerdo exacto, fue el año pasado. ¿Entonces para esta historia sabías? ¿Sí sabías o no la dijeron? Bueno, pero bueno. No, no sabía. ¿Pero por hasta? No sabía. ¿Qué más? ¿No pasaste mucha sopa? Es que no, no puedo. Yo hablé mucho de la entrevista porque firmé una cosa de confidencialidad. Lo único que puedo decirles es que yo dije lo que siempre viví con Paco, ¿no? Lo simpático que era, lo excelente conductor. Y que nunca ha habido ni habrá otro conductor como fue Paco Estale y todo el público está de acuerdo conmigo. ¿Y qué opinas de todo lo que se dijo? ¿Que era un distribuidor dentro de Televisa? A mí, de verdad que no sé, no creo. Y si fue así, no sé. Yo no sé ni me consta nada. ¿Sabes que yo lo quise y lo admiré tanto? Te voy a decir algo. Hasta Jesús lo dijo. El que sea libre de pecado, que tire la primera piedra. O sea, la gente acusa y acusa y acusa. Nadie somos perfectos, ¿no? Entonces, y aceta público algo que quizás fue un error en su vida que lo llevó, que no sé ni me consta, ¿no? Entonces, pues yo creo que ya que descansa en paz y que respeten a su familia, en este caso a Paul. ¿Nunca supiste que estuviera involucrado con él? De hecho, yo te digo que yo dejé de ver a Paco Stanley muchos, muchos años antes. El último programa que yo hice con Paco fue en 1993, que fue Llévatelo. Fue el último. Yo no estuve en Pácatelas y en todos sus programas. Mi último programa con Paco fue Llévatelo. Yo hacía lo de Llévatelo en tu calle. Yo tenía 23. Ahorita, pues no te voy a decir cuántos, pero tengo muchos más. Gracias. Gracias. Ay, gracias a ustedes. Gracias. Que Dios nos bendiga. Gracias. Muchas gracias.